Yo te diré porque mi canción Te llama sin cesar Muy buenas a todos, capítulo octavo de esta historia de la Revolución Filipina. Un capítulo que me satisface bastante y en el que creo que les voy a dar muchos datos poco conocidos. Habíamos dejado a Rizal embarcado en el isla de Panay, pareciendo que se aleja de la tormenta, pero hoy vamos a ver que no será así. El viaje de Rizal se va a ir complicando, en esos 30 días de travesía la virulencia del levantamiento y las continuas alusiones a su persona en documentos requisados al catipunan, donde le consideran su líder espiritual y presidente honorario, convencen a las autoridades españolas de que José Rizal es el líder de la insurrección. Los rebeldes cargan contra los españoles al grito de Viva Rizal, usan su nombre como santo y seña, y su retrato es encontrado en la principal sala de reunión catipunera. Durante la travesía algunos viajeros le aconsejan que, puesto que viaja libremente, se baje en alguna de las escalas y desaparezca. La ideal sería la primera, precisamente Singapur, colonia británica, donde sin duda sería auxiliado por los numerosos filipinos allí residentes. Desde Singapur Rizal podría trasladarse a Europa, Japón o Estados Unidos. Uno de los viajeros que se lo aconsejan es el industrial Pedro Roxas Castro, uno de los hombres más ricos de Filipinas, que precisamente viaja a Singapur con su hijo. Pero Rizal se niega, es un hombre de palabra y no quiere traicionar la confianza del general Blanco. Durante el resto del viaje apenas habla con nadie y solo protesta y enseña las cartas de Blanco cuando algunos pasajeros le reprochan los sucesos de Filipinas. En su camino a España su barco se cruzará con los vapores Cataluña-Monserrat, Antonio López, y el Isla de Luzón, el barco que Rizal había perdido el 5 de agosto. En este último precisamente como integrantes del segundo batallón de cazadores van los tenientes Mota, Martín Cerezo, el capitán Jesús Roldán, el cabo García Quijano, el corneta Santos González Roncal y muchos otros de los que nunca oirá hablar Rizal y que se harán famosos en la pequeña localidad de Valer un año después. Aparte de las operaciones militares el general Blanco había ordenado iniciar acciones judiciales contra los responsables del movimiento, nombrando un juez especial. Ya avanzaba esta actuación en su telegrama leído en el Congreso el 21 de agosto. El juez instructor, el coronel Francisco Olivé García reclama que Rizal sea puesto a disposición judicial. No sé si lo recuerdan con este barullo de nombres pero Olivé fue el jefe de las tropas que intervinieron en los sucesos de Calamba. Blanco manda telegramas a las escalas del barco. En Port Said, la última escala antes de Barcelona, el capitán del Isla de Panay, Antonio Alemani, recibe las órdenes de Manila. Rizal debe ser detenido y entregado a las autoridades al llegar a España. Rizal, ya confinado en su camarote, escribe e indignado, el 28 de septiembre, una carta a su buen amigo, el doctor austriaco Ferdinand Blumentritt, en la que dice. Yo me he ofrecido como médico, arriesgando mi vida en los azares de la guerra y dejando todos mis negocios, soy inocente y no tengo participación alguna en los alborotos y lo puedo jurar y ahora me envían a presidio. No lo puedo creer, España no puede portarse tan infamemente, pero así lo aseguran a bordo. El Isla de Panay llega a Barcelona el 3 de octubre. Con Rizal llegan 155 pasajeros, excepto dos que han fallecido en el viaje. El día 4 una lancha con tres guardias civiles acude a detenerlo al propio barco, que cumple la obligatoria cuarentena antes de atracar en el puerto. Son las 5 de la madrugada. Rizal piensa, equivocadamente, que va a ser deportado a Ceuta. Es conducido y encerrado en el castillo de Montjuic, hasta donde llega, dicen, obligado a arrastrar personalmente su pesado baúl cuesta arriba. Al día siguiente es visitado por su viejo enemigo el capitán general de Cataluña, que no es otro que Eulogio Despullol, el hombre que lo exiguió a da Pitán. El 6 de octubre es embarcado en el vapor Colón, vuelve a Filipinas para ser juzgado. Con él viajan más de 1.400 soldados españoles del cuarto batallón de cazadores, un escuadrón de lanceros y una batería artillera. Entre los integrantes del cuarto batallón el jovencísimo teniente José Millán Astray, de 17 años. La enorme necesidad de tropas de las guerras de Cuba y Filipinas hacen que los oficiales de las academias militares se gradúen con apenas unos meses de formación. Precisamente el 3 de octubre en que el Isla de Panay llega a Barcelona, llega a Manila el Montserrat con el primer batallón de cazadores. El recibimiento es apoteósico, el batallón desfila triunfal por las calles de la ciudad, engalanada con arcos triunfales y banderas. El 29 de octubre el Colón hace escala en Singapur y un juez local pide se le entregue a Rizal mediante un habeas corpus. Es el último intento de los amigos del escritor por evitar lo inevitable. Pero un buque militar, como es ahora el Colón, escapa a la jurisdicción ordinaria y Rizal sigue su viaje. El Colón llega a Manila el 3 de noviembre. A pesar de que los soldados del buque, como sus compañeros anteriores y posteriores, no habían podido bajar del barco a estirar las piernas en ninguna de las escalas durante el mes que duraba la travesía y solo los oficiales habían podido bajar a puerto y pasear, las tropas desembarcadas desfilan orgullosas por el centro de Manila mientras los espectadores aplauden. José Rizal será conducido por segunda vez en su vida al Fuerte de Santiago de Manila. Se le acusa de sedición, rebelión y asociación ilícitas. ¿Le ayudará ahora el general Blanco? Pero Blanco está prácticamente destituido, en España se le acusa de haber sido demasiado transigente con los independentistas y no haber atendido los muchos avisos recibidos. El viejo enemigo de Blanco, el arzobispo de Manila, que ha corrido a refugiarse en Hong Kong, ha pedido su relevo inmediato, el nombramiento de un nuevo jefe y juzga su apatía como inexplicable. No es el único. El 6 de octubre de 1896 el Heraldo de Madrid publicaba Solo un conjunto de circunstancias fortuitas, en que el favor de la Providencia quizás ha puesto la mayor parte, y el azar lo restante, solo a eso debe España el no haber perdido las Islas Filipinas en medio de una espantosa orgía de sangre. Ayudaba a todo a que las perdiésemos, pero ninguna cosa con tanta eficacia como la ceguedad del gobernador general. El 2 de noviembre el Correo de Gerona, se hace eco de un telegrama firmado por 25 residentes españoles en Manila. Si el gobierno no adopta las medidas consiguientes, destituyendo al general Blanco por telégrafo y encargando a un general de los que hay aquí el mando militar, la situación será insostenible. El ministro de la guerra, el general Azcárraga escribió. Cierto que se ha levantado mucha atmósfera contra él por la excesiva confianza en que vivía, sin creer en la posibilidad de una insurrección de tales proporciones, pero este sería el momento menos oportuno para relevarlo. Pero entre el 9 y el 11 de noviembre el general Blanco en persona es derrotado por Emilio Aguinaldo, ya nombrado general, en la Gran Batalla de Vinacayán, librada en la propia ciudad de Aguinaldo, Cavite el Viejo. En realidad una doble batalla que tuvo lugar también en la localidad vecina de Noveleta, Batalla de Dalai Khan, donde los revolucionarios son liderados por Santiago Álvarez, el líder de Magdibán. Será la mayor colaboración entre las dos facciones catipuneras de Cavite, los Magdalos y los Magdibán. Y aunque la relación de fuerzas haya sido 30 a 1 a favor de los sublevados, con más de 30.000 catipuneros mal armados y 60.000 campesinos en combate, y los españoles logren una retirada ordenada, Blanco se deja al menos 130 muertos y unos 1.000 heridos en el campo de batalla. Esta nueva victoria de Aguinaldo le consolida como el gran líder filipino y sentencia definitivamente a Blanco. El 31 de octubre Aguinaldo lanza dos manifiestos. En ellos proclama que el fin del levantamiento es la independencia de Filipinas y que se debe formar un gobierno basado en el de Estados Unidos de América. Blanco ha perdido toda la provincia de Cavite, menos la inexpugnable base naval, que los catipuneros nunca atacarán y un par de pueblos. Los rebeldes, aparte de la inyección de Moral, se han hecho con unos 200 fusiles Remington tras la batalla. Manila se encuentra prácticamente cercada. Blanco envía un acuerdo de alto el fuego, no a Bonifacio, sino a Aguinaldo. El 7 de noviembre el general Camilo García Polavieja embarca en Barcelona con un buen grupo de generales en el vapor, Alfonso XIII, rumbo a Manila. Polavieja es un hombre de gran prestigio militar y todos están convencidos que va a sustituir a Blanco, a pesar de que solo se le ha nombrado segundo en el mando de las islas. Además los refuerzos españoles están siendo enviados con celeridad inaudita. En solo tres meses y medio, de septiembre a diciembre de 1896, son enviados a Filipinas 15 batallones de cazadores expedicionarios, infantería ligera, numerados del 1 al 15 según el orden en que son enviados. También fueron enviados tres batallones de infantes de marina y artillería, entre otras tropas. España ha reaccionado con la velocidad del rayo, de hecho recordar que Rizal vuelve a Filipinas con el cuarto batallón. Disponen además del considerado mejor fusil del momento, el nuevo Mauser 1893. En total viajarán a Filipinas cerca de 25.000 hombres. El 3 de diciembre García Polavieja llega a Manila, acompañado de los generales Lachambre, Sapino, Cornel y Galvis. Polavieja es recibido con un enorme entusiasmo. Ese mismo día comienza el proceso a Rizal. El día 6 de diciembre un nuevo suceso hunde todavía más el prestigio del general Blanco. Se produce un motín en la cárcel de Cavite, no confundir con Cavite Viejo, el pueblo de Aguinaldo. Docenas de presos huyen tras matar a varios centinelas. La guarnición mata a 57 fugados por las calles. Dos meses antes también se había hecho famosa la insurrección del batallón disciplinario del fuerte Victoria, en Mindanao, que acabó con el asesinato de casi todos los oficiales europeos y los nativos que se mantuvieron fieles a España. Blanco no parece controlar la situación, es evidente que hay que relevarlo del mando y que lo tome Polavieja. Blanco y Polavieja se entrevistan. Polavieja le dice que quiere tomar el mando total de Filipinas. Blanco escribe a Madrid un telegrama cifrado y explica que está de acuerdo. Pero que no quiere dimitir para no dar moral al enemigo ni que le cesen sin más, para no hacerle parecer un fracasado. Sugiere un trueque de puestos entre Polavieja y él, incluso dice que acepta que esto solo sea para salvar su imagen, aunque luego quede sin efecto con cualquier pretexto el nombramiento. También pide que el telegrama no se haga público. El gobierno y la reina regente están de acuerdo, hay que quitar a Blanco del mando y darle una salida honrosa. Así le dan el antiguo puesto de Polavieja en Madrid junto a la reina María Cristina, como jefe de su cuarto militar y Polavieja, es nombrado el 8 de diciembre nuevo gobernador y capitán general de Filipinas. Su primera dedicación es contener los numerosos intentos de motín que surgen por todas partes. A finales de diciembre, cuando Polavieja cuenta con las tropas necesarias, las lanza contra los insurrectos bajo el mando directo del general José Lachambre. Rizal, por su parte, tras su marísimo juicio militar comenzado el 26 de diciembre, es condenado a muerte. Su defensor es el teniente de artillería Luis Tabiel de Andrade, el hermano de José, el guardia civil que por orden del general Terrero había protegido a Rizal en su regreso a Filipinas de 1887 y del que tan amigo se hizo Rizal. Parece ser que Rizal no lo conocía, su nombre aparecía en una lista que le había sido facilitada entre letrados militares para que escogiera uno para su defensa. El nombre hizo sospechar a Rizal que podía ser hermano de su antiguo amigo y acertó. Hizo lo que pudo, pero la suerte estaba echada. Se le condena por rebelión, sedición y asociación ilícita. En vano ha negado todos los cargos y escribe un manifiesto condenando, esta sublevación absurda, salvaje, que nos deshonra a los filipinos. No le sirve. El último día escribe un largo poema, Mi último adiós, que entregará a su hermana Trinidad escondido dentro de la cocinilla que tenía en su celda para calentar la comida, se reconcilia con la iglesia y se casa in articulo mortis con Josefine, aunque algunos negarán esto último. Al despedirse le da a Josefine un libro que tenía en su celda, La imitación de Cristo de Thomas Kempis, viejo regalo de los jesuitas de Dapitán, en la que ha escrito en inglés, A mi querida e infeliz esposa Josefine. Será fusilado por la espalda, atado sus brazos a la altura de los codos de su traje negro, a las siete y tres minutos de la mañana del día 30 de diciembre en las afueras del Fuerte de Santiago, en el Parque de Bagumbayan, hoy llamado de noveleta por soldados filipinos del septuagésimo regimiento de Magallanes. El mismo lugar donde fueron ejecutados los sacerdotes Gómez, Burgos y Zamora por Garrotevil 24 años antes. Se le fusila de espaldas el castigo de los traidores. Rizal protesta, pide que lo fusilen de frente, él no es un traidor, pero no lo consigue. En un último esfuerzo Rizal consigue caer de costado cara al cielo. El médico Felipe Ruiz Castillo certifica su muerte. Existe una foto del fusilamiento. Había bastante público a pesar de la hora. Frente a lo esperado todo transcurrió sin la menor alteración del orden público y las tropas, según los testigos, se marchan desfilando al alegre ritmo del pasodoble marcha de Cádiz. Han creado un mártir. En su última carta a su familia había escrito. Enterradme en tierra, ponedme a una piedra encima y una cruz. Mi nombre, la fecha de mi nacimiento y la de mi muerte. Nada más. Si queréis después rodear mi fosa con un cerco, lo podréis hacer. Nada de aniversarios. En España se suscitó un fuerte debate por el fusilamiento. El liberal praxedes Mateo Sagasta afirmaba que las declaraciones de Rizal no eran sino las de un reformista. El conde de Romanones, Álvaro Figueroa, también miembro del partido liberal, fue más lejos y calificó el hecho de asesinato. El escritor y diputado Venceslao Retana, el mejor conocedor de la realidad filipina de su época, escribió. España no fusiló a Rizal en Filipinas. Lo que hicieron los soldados indígenas fue fusilar a España en Filipinas por mandato de unos torpes hijos de la madre patria. En un gesto de buena voluntad, Pola Vieja acuerda devolver a los padres de Rizal sus gemelos de oro, con dos perlitas y amatistas y el alfiler de corbata, con la figura de una abeja, que Rizal llevaba y que habían quedado retenidas para pagar las indemnizaciones que le habían impuesto al reo en el juicio. Por las circunstancias de la guerra no llegarán a la madre de Rizal, Doña Teodora, hasta enero de 1898. 15 días después del fallecimiento de su marido, Don Francisco. Y así acaba el capítulo, Rizal ha muerto, Blanco ha sido sustituido y con todas las tropas necesarias llegadas ya desde España va a comenzar una nueva fase de la revolución. La veremos en el siguiente capítulo. Hasta entonces gracias por vuestra fidelidad y un saludo.